No, no, está hecho mierda, está hecho mierda. Está hecho mierda. No se pusieron, bro. Se fue la bala, cojones, se fue la bala. Muerto, muerto, muerto. Pues le ha rematado, le ha rematado. No, ya me va a matar, que asco. Se ha muerto el team, se ha muerto el team. Me acabo de aguantar por las balas, cojudo. Ya me ha jugado ya un chino. Yo me quedo un culo de gente. No, compañero, cojudo. Al luego va a estar haciendo el cuate. El cuate dijo. Loco, loco, loco. Lo voy a morir en zona, bro. Pero no te muevas, cojudo. Cojudo, estás sirviendo a él. Pero carajo, no me dejan curarme. No me dejan hacer nada. ¿Qué pelota? Bro, el cuate se ha venido y a mí me ha parecido estar viviente a ti. Se ha venido en vos, cojudo. Lo voy a hacer. No, 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 no. No. No, no, no. No, no. No. Gracias.